Tenemos por delante desafíos muy importantes, entre ellos seguir luchando contra el coronavirus y reactivar nuestra economía para recuperar el empleo y proteger los derechos laborales. Nuestras instituciones ya están trabajando, pero necesitamos tener la capacidad de trabajo y de decisión de un Parlamento refrendado por la ciudadanía en unas elecciones para tomar decisiones que en los próximos meses y años van a afectar a la vida de miles de vascos y vascas. Eso es lo que hemos analizado en la reunión de esta mañana. Las elecciones deben tener lugar con todas las garantías sanitarias y democráticas, que todo el mundo pueda votar y pueda hacerlo con toda la libertad en cuanto se den esas condiciones. Esto es lo que le hemos trasladado al Endacari, que es a quien le corresponde tomar la decisión final.